El encilaje de maíz y leguminosa En la región chorotega, la época seca también llamada verano, se inicia en diciembre y termina en el mes de abril. Esta época se convierte en una pesadilla para los ganaderos, por la falta de lluvia que da como resultado una reducción sensible de la producción de pasto para la alimentación del ganado. Los animales pierden peso, dejan de producir leche, la reproducción se ve afectada y el productor tiene importantes pérdidas económicas. Ante este panorama tan triste para la ganadería de la región, se plantea la necesidad de recurrir a diferentes alternativas para conservar alimento o forraje de buena calidad, que se puede producir en la época lluviosa y luego puede ser consumido durante la época crítica cuando más se necesita alimento. El encilaje es una técnica que permite conservar durante un largo periodo el forraje que se cosecha en fresco. Luego se procede a darle condiciones anaeróbicas, o sea, sin aire, durante al menos 45 días para que se dé el proceso de fermentación. El resultado es un producto de calidad similar al forraje que se ha cosechado. Los materiales utilizados para encilaje deben ser de alto rendimiento por hectárea, con alto valor nutricional, de buena aceptación por los animales. Se pueden ensilar gramíneas como el maíz o el sorgo, solos o asociados con leguminosas de rápido crecimiento, como por ejemplo la mucuna, llamada frijol terciopelo, o el kutsu. Además, se les adiciona melaza para ayudar en el proceso de fermentación y mejorar la calidad alimenticia del producto. Actualmente estamos trabajando con la nueva tecnología, se trata del cultivo de maíz asociado con una leguminosa llamada mucuna. Esta leguminosa hace que el maíz, que levante la proteína al maíz. Y el maíz como tal, siendo uno de los mejores alimentos para el ganado, pues nos da la solución que necesitamos nosotros los ganaderos para la alimentación del ganado, más que todo en el tiempo del verano donde se escasea todo el material verde. El proceso para elaborar el ensilaje se inicia con la escogencia del terreno de la plantación. Posteriormente, se llevan a cabo prácticas conservacionistas como la construcción de canales, drenajes, control de malezas y surqueados en contorno. Una vez preparado el terreno, se siembran juntas la semilla de maíz y la de leguminosa. Se debe aprovechar la siembra para realizar también la aplicación del abono. Para un óptimo resultado, se requieren densidades de 100.000 plantas de maíz por hectárea y de por lo menos 30.000 plantas de leguminosas por hectárea. La cosecha se debe realizar cuando el elote de maíz está en estado lechoso, aproximadamente a los 70 días después de la siembra. De la plantación lista para la cosecha, se pueden obtener rendimientos de 60 a 90 toneladas métricas de forraje fresco por hectárea. Cuando la plantación está lista para cosechar, se corta y acarrea el material. Después se pica. Y poco a poco se compacta la mezcla con el propósito de eliminar el aire, adicionándole además melaza después de cada proceso de compactación. Luego de que todo el material está listo, se cubre adecuadamente con al menos dos plásticos. Se sella por los costados y por encima con tierra u objetos que no sean cortantes, pero que den peso. Se conserva en esa condición durante al menos 45 días. Durante este tiempo, el proceso de fermentación se logra completar satisfactoriamente. A partir de ese momento, el productor puede utilizarlo en la alimentación del ganado. A la hora de usar el silo, es recomendable abrir uno de los lados más angostos. Se suministran progresivamente de encilaje de maíz y leguminosa aproximadamente de 6 a 10 kilos por animal por día. Esto tomando en consideración el peso del animal y, por supuesto, la disponibilidad de forraje en los potreros. Luego de sacar la ración diaria, se debe tapar y se sostiene con pesos. Algunas de las ventajas de suministrar este encilado de maíz con leguminosa son El de suministrar forraje de excelente calidad durante la época más difícil en cuanto a clima y disponibilidad de pasto en los potreros. Es un producto natural muy nutritivo y gustado por los animales. Se hace un uso eficiente de los recursos disponibles de la finca. Se puede usar en fincas ganaderas dedicadas a la leche, al doble propósito o a la producción de carne. Los animales obtienen ganancias de peso significativas, mejorando la rentabilidad de la finca. Los partos del verano son menos riesgosos y los terneros son más fuertes. El encilaje es un alimento de bajo costo en comparación con otras opciones de suplementación. Actualmente nosotros con esta tecnología hemos salido adelante, nuestro ganado no se ha enflaquecido durante el verano y ha sido una tecnología a base de materiales cultivados en la misma finca de tal forma que el dinero que hay que sacar para obtener esto y poder ofrecerlo a nuestros animales es relativamente poco comparado con todas las demás alternativas que existen en el mercado. Como le digo, lo reitero, con esto he podido salir adelante, he tenido mis animales gordos, he podido engordar animales y actualmente ha sido una de las ventajas que poseemos porque lo producimos en nuestra finca y lo ofrecemos a nuestros animales. Yo recomiendo a todos los pequeños o grandes ganaderos que se metan en este campo. Creo que es bueno, creo que el MAC, los personeros del MAC, tanto como Miguel Soma Rivas, creo que están impulsando un gran proyecto y creo que lo deberíamos de aprovechar porque creo que en esta zona acá de Guanacaste, creo que los veranos son demasiadamente duros y si no buscamos la manera de ayudar a la ganadería, nuestros ingresos van a ser mucho menores. Y definitivamente, el uso de silo con maíz y una leguminosa es una de las mejores alternativas de suplementación para mejorar la alimentación de la ganadería en la región chorotega de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!